Bueno, este... Voy a cantar con mi guitarra Una de las canciones bonitas Que no es puesto en las redes Mis músicos andan de vagaciones Entonces me toca a mi hacer todo el trabajo Tocar la guitarra, que no sé Y cantar para ustedes, que tampoco sé Pero lo hago con mucho gusto Con todo el corazón No debería pedir perdón No soy culpable Si los errores de humanos son Entonces háblame Que necesito escuchar tu voz Mi fiel amante Hazme estar como antes No dejes caerme Necesito amarte A ti mi fiel amante No debería pedir perdón No soy culpable Si los errores de humanos son Entonces háblame Que necesito escuchar tu voz Mi fiel amante Mi fiel amante